¿Cómo estás? Bien. Todavía en lo personal de duelo, porque la pérdida de mi padre ha sido un golpe inesperado y muy doloroso, porque siempre fue un hombre muy presente como padre, como hombre, como director. ¿Vos sentís que esta causa, esta situación provocó, desencadenó la enfermedad que lo llevó a la muerte a tu papá? Estoy absolutamente convencida porque mi papá estaba bien, estaba espléndido, trabajando, manejaba, estaba con proyectos, y yo lo he visto a mi papá llorar frente al televisor diciendo, esto es el final de tu carrera, durante cuatro semanas me pegaron, en algunos medios, no todos. Cuando a vos alguien te dice, por ser cercana al kirchnerismo, tuviste una contratación para una novela que no es emitido, ¿qué decís? Que no es verdad, que a mí se me convocó para volver a abrir, a reposicionar la ficción como industria, porque la ficción debe ser una industria. ¿Te molesta que te digan, Andrea Alboca, ¿es una actriz kirchnerista? Me molesta que mezclen las dos cosas, yo soy una ciudadana peronista, y me banco cualquier archivo, pueden ir a los archivos de, tiene la palabra del 2009, donde expliqué por qué soy peronista, porque vengo de una familia muy pobre, muy pobre. ¿Te arrepentí de haber firmado este convenio? No, porque yo hice lo que debía hacer, hice la ficción de la mejor manera, creo que sería muy bueno, muy saludable para la democracia que se mostrara, y que el público decidiera si está bien o si está mal, si es... Porque obviamente uno como artista se expone a que te digan, me gusta más, sí, a lo mejor le gusta más, no sé, dramática que en comedia. En el procesamiento circula la convicción de que por tu proximidad con Julio De Vido te conceden esto. ¿Lo conocías, Julio De Vido? Sí, circunstancialmente, como parte, o sea, como lo conozco al presidente Mauricio Macri, que creo que a Mauricio Macri lo conozco más porque es el presidente de Boca, y he compartido varias veces su palco. ¿Vos pensás que yo con 49 años de carrera, con una trayectoria internacional, iba a exponerme a robar, entre comillas... Más allá del nombre y apellido que voy a mencionar, el doctor dice en la... en el expediente se dijo una cosa que no se condice con lo que se dijo mediáticamente. ¿Fabian Masay mintió? En los medios, sí. ¿Y qué te pasa frente a eso? No me gusta porque no me parece que sea saludable. Habla de los que creen que te dicen, te la llevaste, Andrea. No solamente no me la llevé, sino que se llevaron a mi papá. Y estoy convencida que la justicia va a decir, va a probar mi inocencia, porque están en la causa y están todas las cosas claras y expuestas. Pero lo que no me van a devolver es a mi papá. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima!